Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí en el canal. Bien, el día de hoy vamos a ver cómo podemos adecuar la imagen o un vídeo que arrastramos a Adobe Premiere, cómo podemos escalarlo para que ocupe completamente el canvas y se ajuste a la pantalla, se ajuste a la resolución de pantalla de nuestro vídeo. Como estamos viendo, aquí yo estoy creando este vídeo y acabo de importar un pequeño vídeo, este que están viendo, que es más pequeño que el canvas total, que el ajuste general de mi vídeo. ¿Cómo puedo ajustar esta imagen? A muchos de ustedes les habrá pasado que se vuelven locos cómo poder ajustar esta imagen y es muy muy sencillo. Si nos vamos a los controles de efectos, aquí donde está la imagen, situándonos encima de la imagen, vemos que hay una opción que dice escala uniforme, vemos que está cliqueada. Bien, pues si le damos a esta opción, vamos a poder manipular dándole un click aquí, doble click, con los puntitos. Esta resolución, como veis, podemos hacerla más grande, más pequeña, podemos ajustar la imagen como queramos. Esta es una manera de hacerlo, pero no es la más rápida, no es la más efectiva. La más efectiva sería una vez marcamos nuestro vídeo, como el que están viendo, damos click encima de él, nos vamos aquí a la secuencia, a la línea de tiempo y botón de la derecha del ratón y vemos que aquí ya nos aparece esta opción, que es la más rápida, ajustar al tamaño del fotograma. Damos un click y vemos lo que pasa. Automáticamente se ajusta sin tener que nosotros ir colocándolo. Esto automáticamente es la manera más efectiva y más rápida de ajustar una imagen o un vídeo en Adobe Premiere. Bien amigos, espero les sirva este pequeño y sencillo vídeo tutorial en el día de hoy. Si es así, manita arriba, suscríbanse al canal, como siempre les digo, y nos vemos en los próximos vídeos tutoriales. ¡Chao amigos! ¡Adiós!